La gestión a través de los procesos de ingeniería son de suma importancia para el desarrollo de las empresas, logrando cambios positivos dentro de la cultura organizacional. La maestría en Ingeniería Administrativa y de Calidad permite eficientar los sistemas y procesos para la generación de bienes y servicios que aseguren tanto la satisfacción del cliente como la productividad y competitividad de la organización. Dentro de mi campo laboral a lo que se refiere, en la maestría de Ingeniería Administrativa y Calidad, se aplica más que nada en temas de liderazgo, temas de administración, porque la maestría, aparte de que nos da otro nivel académico o nivel de escolaridad, más conocimiento, también abre, como dicen, muchas puertas, obtiene uno en el mundo empresarial, ciertos logros, escala ciertos niveles. Durante la maestría, desarrollarás habilidades que te permitirán estar preparado para un mundo competitivo y destacar profesionalmente. Un servidor actualmente se desempeña como jefe de seguridad dentro de la empresa CCN Transportación, empresa a la cual yo pertenezco desde ya hace más de nueve años. Un cargo pues sumamente crítico, sumamente importante. Estudia la maestría en Ingeniería Administrativa y de Calidad. La Salle, comunidad que trasciende.